Este sábado 16 de abril hay una pelea que no te puedes perder Soledad Matisse vs Alicia Baumkarner por dos títulos mundiales La argentina Matisse de 41 años, ex campeona, llega a esta pelea con 17 victorias, 11 derrotas, 1 empate y 1 knockout Y la estadounidense con 27 años, actual campeona superpluma, tiene un récord de 11 victorias, 1 derrota, 7 knockouts